Buenas tardes, queridos compañeros y queridas compañeras. Agradecerle muchísimo al Congope y al Consejo Provincial de Pichincha por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia de más de 22 años de trabajo junto con las organizaciones campesinas, campesinas e indígenas del país. Para quienes no recibieron, entre algunos de los trabajos que nosotros hacemos, hemos hecho una investigación cuyo libro estamos facilitando a todos los asistentes al curso, que es La agroecología está presente. Y quiero contar un poco la historia de este libro inicialmente, porque este libro lo que hace es una investigación que inicialmente no debería ser responsabilidad de una organización de la sociedad civil, sino de una organización o del Ministerio de Agricultura o de alguno de los otros gobiernos. Lamentablemente, en nuestro país, el aporte y la visibilización de los campesinos y de quienes producen alimentos en el país, su presencia cada vez es más negada, es más invisibilizada. No hay un censo que recoja de forma diferenciada donde están los campesinos que en el país producen de una manera sana o de una manera agroecológica. Hay un censo en donde se trabaja casi de una única manera para recoger la información de todo aquello que se considera campesino, productor de alimentos o que hace agricultura, pero sin esta mirada que ya nos planteaba la señora viceministra, esta necesidad de pensar el trabajo de lo agropecuario y de la agricultura, reconociendo e identificando la heterogeneidad. Entonces, este libro no es una investigación última, es un pequeño aporte y es un llamado a la atención a las autoridades, a quienes compete para que puedan hacer este censo sobre dónde están, quiénes son y cuál es el aporte de los productores de producción sana en el país. ¿Y por qué es importante este tema que estamos planteando? Y sobre todo cuando se habla de nueva ruralidad y cuando se habla de la multidimensionalidad de lo rural. Antes de entrar yo a mi presentación, quiero hacer esta reflexión porque desde Geifer Ecuador, que hemos trabajado por años junto con los sectores campesinos que producen alimentos del país, nos preocupa muchísimo que cuando se habla de multidimensionalidad y de la nueva ruralidad, se acepte esta realidad como una situación sine qua non que se tiene que dar y lo que haría es promover que nuestro país pierda uno de los potenciales centrales que tenemos, que es el ser productores de alimentos en nuestra agricultura. Y esto es un tema fundamental, compañeros, sobre todo ustedes que son tomadores de decisiones. Nosotros planteamos que la multidimensionalidad es un hecho que está, pero que justamente debería llamarnos y convocarnos a la generación de políticas que nos ayuden, teniendo como eje central la agricultura, el fortalecer de esta manera holística, como usted justamente también lo planteaba, compañera del Ministerio, fortalecer aquellos otros aspectos que hacen diversa y heterogéneo a lo rural, pero sin perder el eje central que es aquel que nos garantiza la seguridad y soberanía alimentaria. Porque un país que pierde su capacidad de garantizar la producción de alimentos, ha perdido la mayor de sus soberanías. porque depende para alimentarse de afuera, de lo externo. Entonces, nosotros hemos hecho esta investigación que yo les voy a presentar justamente para visibilizar a un sector que aparentemente casi no existe, que aparentemente es ineficiente, que aparentemente ya no produce, es decir, que carga a sus espaldas todos los males. Sin embargo, hay esta y muchas otras investigaciones también que nos ayudan a visibilizar que la pequeña agricultura familiar y sobre todo también los agricultores que producen de una manera sana están presentes en el país. No es una mirada romántica, no es una mirada de querer volver al atrás, sino que realmente están llevando adelante una matriz productiva que es moderna porque articula ciencia, articula cultura, nos ayuda a ahorrar divisas al país y genera alta mano de obra o de trabajo en el sector rural, que es uno de los mayores problemas. Entonces, para visibilizar esta agricultura, ahora nosotros hemos hecho esta investigación en algunas de las provincias del país. Inicialmente voy a hablar sobre la agricultura familiar y campesina, algunos datos generales que son a nivel de, sobre todo de América Latina, existe alrededor de 17 millones de familias que están trabajando en lo que es la agricultura familiar y el 80% de las unidades productivas están dedicadas o son de propiedad o pertenecen a agricultura familiar. Genera esta agricultura familiar entre el 57% y el 77% del trabajo en el sector agrícola y ocupan, lamentablemente, luego vamos a ver algunos datos que ya nos presentaron también en la mañana, que nos generan alimentos en el país estando en el medio de carencias de recursos productivos. Aquí tenemos un cuadro en donde justamente nos indica que 17 millones de familias campesinas, que son el 80% de las unidades productivas, producen alimentos en el país ocupando solamente, por ejemplo, el 19% de las tierras agrícolas en el país. Tenemos algunos otros datos también que nos ayudan a visibilizar la inequidad en la que se desarrolla la agricultura familiar campesina, que sin embargo es la que produce y genera ingresos para los pobres del sector rural. Esto significa que cualquier política que esté orientada a apoyar, fortalecer la producción campesina en el sector, apoyar la agricultura familiar campesina, es una propuesta que ayuda a mejorar condiciones de vida de las familias más pobres en el sector rural. Esto como unos datos, nada más para ubicarnos a nivel de América Latina y en Ecuador, no sé si se logra mirar claramente, la agricultura familiar campesina significa el 88% de las unidades productivas, sin embargo, hacen su proceso de producción ocupando solamente 6.9 hectáreas promedio por unidades familiares. Si ustedes ven, la mayor sector en donde se encuentra este sector es la sierra, la costa con menos representatividad en la Amazonía. Y el 88% en el gráfico de arriba, ustedes podrán ver de quienes producen agricultura en el país, de quienes entregan los alimentos en el país, está a cargo de estas familias campesinas. Este mapa, digamos, para nosotros es muy importante porque existe, y hemos escuchado de muchas autoridades, el indicar que la agricultura familiar es ineficiente y ya casi no produce los alimentos que consumimos en el país. Sin embargo, por ejemplo, el 50% de las hortalizas de consumo nacional es producida por la agricultura familiar campesina. El 46% del maíz también es producida por estos sectores. Un tercio de los cereales, el 30% de las papas, significan 997 millones de dólares. De los 2.000 millones de dólares que es la producción agrícola en el país, 997 millones, o el 45% del valor de la producción agropecuaria, es producción de la agricultura familiar campesina. Son estos datos que cuando vamos a los supermercados o que cuando van a los supermercados y sobre todo los ciudadanos, nos olvidamos y no reconocemos quiénes son los que nos están todavía, por suerte, produciendo los alimentos en nuestro país. Este cuadro justamente lo que hace es reafirmar que el Ecuador es un país con una amplia presencia de agricultores familiares. Tenemos aquí, sin embargo, si ustedes se fijan en la parte de abajo, la producción, quienes producen los alimentos que consumimos en su mayoría en el país, lo han hecho con muy poca o con una enorme ausencia de políticas que ayuden a promover la producción de alimentos en el país. Si ustedes ven ahí en el orden, por ejemplo, solamente el 18% de esta agricultura tiene acceso a equipo y maquinaria, 24% a riego, el crédito, el 4% y asistencia técnica, un 4% de estos sectores. Entonces, la producción de alimentos en el país es un subsidio que nos hacen los sectores campesinos a los ciudadanos, a los urbanos acá en el país. porque no solamente es este el aporte de la agricultura familiar campesina, sino que vamos a ver justamente en otro de los cuadros es que ellos generan empleo, generan protección del ambiente, nutrición, etcétera, etcétera. Yo los datos que he dado hasta el momento es solamente de la agricultura familiar campesina, es decir, de aquella agricultura que se realiza en un promedio de 6.7, 6.9 hectáreas que generalmente ocupa mano de obra familiar con muy poco acceso a tierra o agua o a recursos productivos como ya hemos visto. Sin embargo, esta parte que vamos a presentar lo que hace es un énfasis de esta producción de agricultura familiar campesina llamada sana o llamada agroecológica que no solamente nos produce y nos entrega los alimentos en el país sino que tiene algunos otros elementos fundamentales que deberían ser tomados en cuenta e incorporados a nivel de las políticas locales y nacionales. Generalmente se presenta como que la agroecología es una propuesta romántica y atrasada. No en esta investigación del libro pero tenemos algunas otras investigaciones que nos demuestran que la agroecología a partir del tercer año tiene iguales niveles de producción de lo que podría ser la agricultura convencional. Sin embargo, necesitamos pensar de otra manera cómo medir niveles de producción y productividad pues no es comparable la producción del monocultivo con lo que es una producción diversificada. Nosotros hemos tenido algunas reflexiones con el Ministerio de Agricultura y también con el CEMPLADES creo que hay una apertura para tratar de entender esto de esta necesidad de que para apoyar a los sectores que producen con una agricultura sana necesitamos vaciarnos la cabeza de conceptos viejos que no nos permiten apoyar de manera adecuada a esta agricultura familiar campesina diversificada y sana. Entonces, tenemos un... se ha mostrado que hay una rentabilidad y estos son datos de Naciones Unidas por ejemplo que podría subir del 20 al 60% más de lo que produce el monocultivo ayudaría con lo que es la retención o limpieza del 75% de los gases productos del efecto invernadero nos permite ahorrar divisas al país en este momento se están utilizando si no me equivoco más de 500 millones de dólares en lo que es importar insumos químicos para el país esta agricultura ahorraría lo que es esas divisas porque no utiliza estos insumos químicos y genera luego vamos a ver algunos cuadros también empleo mientras el monocultivo tendría 1 o 1.5 de empleo por hectárea la agricultura familiar genera hasta 5 empleos de mano de obra por hectárea tenemos en el país a partir de la constitución ustedes lo conocen más que yo un marco constitucional voy a saltarme esta un marco legal que nos permite y faculta a las diversas instancias de gobierno para promover y garantizar la soberanía alimentaria y por lo tanto la agroecología como una nueva matriz productiva que realmente permitiría dinamizar y movilizar las economías locales en nuestro país ustedes conocen más que yo tenemos la constitución de la república que reconoce la soberanía alimentaria y en el marco de esto también la agroecología tenemos la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria tenemos el plan nacional del buen vivir tenemos las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados la COTAD y tenemos también la estrategia nacional para erradicación de la pobreza yo quiero hacer un énfasis porque gratamente hemos revisado la estrategia nacional para erradicación de la pobreza en el país e identifica como uno de los elementos determinantes que ayudaría a reducir la pobreza en los sectores rurales a la agroecología como un elemento clave la necesidad de políticas que promuevan una producción agroecológica está reconocida en esta estrategia nacional como un elemento clave para reducir la pobreza en el país y nos da datos muy interesantes muy interesantes sobre cómo esta nueva matriz productiva porque cuando nosotros hablamos de la matriz productiva nueva que necesita cambiar el país en lo agropecuario creemos que es la agroecología la respuesta para los cambios que el país necesita más aún en estos momentos entonces tenemos este marco legal y ustedes tienen este marco legal como gobiernos provinciales o como gobiernos locales que les permite y les faculta y es un mandato además no solamente permite y faculta sino que es mandante el promover y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el país y esta matriz productiva como un elemento clave que ayuda a sostener estas propuestas de este marco legal sin embargo como yo decía a pesar de no haber tenido hasta el momento apoyo en nuestro país se hace agricultura limpia ¿dónde están? y esto es muy importante visibilizar es visibilizar y sobre todo en estas reflexiones y pensamientos que se hacen sobre nueva ruralidad y sobre multifuncionalidad están ahí existen lo que pasa es que no hay estudios al respecto este es por ejemplo el primer mapa ustedes pueden ver ahí que en 18 de las 24 provincias del país existen campesinos que producen agricultura limpia hemos llamado agricultura limpia no solamente agroecología porque tratamos de reconocer diversas prácticas que van desde agricultura orgánica hacia lo que sería un gran entendimiento de la agroecología pero en todo caso de lo que estamos hablando es de esta producción que tenía estas características sobre todo centrada en una agricultura familiar sana en una agricultura familiar que no utiliza insumos externos o insumos químicos o fósiles para producir alimentos y que se lo hace de una manera más cercana a los ecosistemas en los que produce a eso nos referimos cuando estamos hablando de agroecología o de agricultura limpia entonces el primer mapa nos demuestra y nos visibiliza que si existen y ahí están los agricultores que producen debe haber aquí compañeros quizás que son de Tunguragua en esta investigación que realizamos por algunas dificultades que tuvimos no incorporamos no logramos incorporar todos los datos de Tunguragua sin embargo Tunguragua debería estar también como en uno de los colores oscuros porque también es una provincia en donde existe una alta concentración de productores con producción agroecológica quizás un otro dato como yo les dije 18 de las 24 provincias y 57 casi 58% de todos los cantones de la Sierra y de la Costa tienen una práctica de agricultura limpia en el país tenemos luego la agricultura limpia en el Ecuador donde estamos este siguiente mapa lo que nos muestra es en donde se asienta agricultura limpia que tiene reconocimientos de garantía de producción limpia pero garantías internacionales ustedes saben que existen algunas empresas a nivel internacional que le otorgan el reconocimiento por la producción limpia pero que son garantías muy costosas muy costosas en el país sin embargo también hemos identificado y se centran fundamentalmente por ejemplo en Chimborazo porque ahí se produce quinoa se centra en la provincia del oro por la producción del banano orgánico en la provincia de Loja sobre todo en Celica por lo que es el café arábigo y si ustedes ven también en una parte de Cañar se centra ahí porque hay algunas organizaciones que producen hortalizas orgánicas y que tienen este sistema de reconocimiento externo sin embargo en esta ustedes pueden ver en cambio lo que es la producción de agricultura agroecológica o agricultura sana pero que no tiene ningún sistema de reconocimiento o de garantía de producción sana se encuentra en todas estas otras zonas o provincias del país tenemos este siguiente cuadro en donde aquí es un tema yo no me voy a centrar discúlpenme un poco por el tiempo pero ha habido un esfuerzo muy importante de las organizaciones que tienen producción agroecológica o producción sana por crear sistemas de garantía de producción que no dependen para su certificación de terceros externos que son caros entre otros de los defectos y sin embargo ha habido un esfuerzo enorme esto está en el libro el cuadro así es que no se maten leyendo solamente es para visibilizarlo hay un esfuerzo yo solo he puesto algunos ejemplos ahí de organizaciones e instituciones que han creado lo que se llama sistemas de garantías participativos que son sistemas de concertación de confianza y acuerdo entre múltiples actores como consejos provinciales como juntas parroquiales universidades productores para garantizar que la producción que está llegando hacia los consumidores y que se llama sana o agroecológica es sana o agroecológica o en transición entonces hay un esfuerzo muy importante de esto a nivel nacional que también es desconocido aquí hemos puesto algunos de los ejemplos y tenemos aquí el mapa de en dónde está la producción agroecológica que en cambio sí tiene reconocimiento de sistemas de garantía participativos es decir también hay un esfuerzo muy importante porque permite vincular estos sistemas articular no solamente a los actores que hemos dicho sino fundamentalmente al consumidor con el productor crea un esfuerzo de confianza en dónde y de venta directa consumidor productor de producto sano certificado o como en proceso de transición entonces hay todo un esfuerzo también en varias provincias como digo este mapa se está actualizando lo estamos actualizando esta primera fase de investigación nos permite visibilizar pero por ejemplo ahí deberíamos añadir también tunguragua deberíamos añadir más pichincha más loja que son en donde ya existen nuevos esfuerzos con sistemas de garantía participativo en el país y en donde los gobiernos locales juegan un rol fundamental ustedes me han oído hablar de estado de transición no es fácil pasar de una agricultura convencional que utiliza químicos que utiliza insumos externos para un proceso que nos garantiza una producción sana no química que mantenga un respeto por el ambiente que mantenga un respeto por la salud de las personas entonces estos sistemas de garantía tienen diversas fases diversas fases para identificar y motivar a los productores y para que el consumidor sepa si su producto está en un nivel en un nivel inicial en transición o agroecológico el mapa que ustedes vieron lo que hace es en función de varios criterios que no están puestos ahí lo que hizo fue calificar en donde están los agricultores que tienen mayor agricultura ya en carácter agroecológico es decir que tienen cero uso de insumos externos por ejemplo que es una solamente de los indicadores o de una agricultura que está en un proceso de transición inicial y tenemos este mapa en donde no se ve claramente ahí pero tenemos en tres colores identificados los campesinos con el color naranja que son productores a nivel inicial amarillo en transición y verde en donde ya hay producción agroecológica certificada con estos sistemas esto es muy importante para ustedes que son decisores de política y que están a nivel local en territorio el tener estas identificaciones porque son estos campesinos son estos productores de alimentos los que requieren de políticas diferenciadas de otro tipo de políticas en cada uno de sus territorios aquí tenemos solamente como ejemplo porcentajes de campesinos en tres provincias tomadas al azar de la investigación para que ustedes puedan mirar por ejemplo en Inbabura si ustedes ven un 48% de los productores que están en estos procesos de producción agroecológica ya tienen un nivel de producción en transición a nivel intermedio este cuadrito es muy importante porque les convoca y es algo que fue presentado en la presentación del Ministerio de Agricultura la agroecología es o la producción de agricultura sana se produce generando o exigiendo múltiples articulaciones es imposible una producción individual única entonces nosotros hicimos un mapeo lamentablemente no se logra mirar ahí los colores que ustedes pueden ver en territorio y en provincia por ejemplo hay provincias en donde ya hay articulaciones de gobiernos locales juntas parroquiales organizaciones de segundo grado universidades que están promoviendo investigación que están promoviendo diversos esfuerzos y también incluso con el Ministerio de Agricultura hay en otras zonas en donde todavía son débiles o todavía no hay de múltiples actores las articulaciones pero el impulso de esta agricultura exige y requiere de múltiples articulaciones en donde en la mayoría de los casos el vínculo organización de productores con gobiernos provinciales ha sido clave y fundamental vamos a ver algunos ejemplos en donde están estos gobiernos locales en donde ya han generado algunos niveles de articulación entre múltiples y diversos actores aquí solamente este es un dato que también me voy a saltar que tiene que ver con generación de mano de obra de lo de agricultura que yo les decía si ustedes ven realmente mientras más pequeño genera más mano de obra en el país esto es en la región del Sierra con lo que es la agricultura orgánica tenemos también el siguiente cuadro que es contratación de mano de obra por extensión de tierra acumulada mientras más pequeño requiere y genera también mano de obra y por lo tanto mayor empleo en el país volviendo a lo que es gobiernos locales y agricultura limpia yo voy a dar solo algunos ejemplos tenemos la agricultura limpia ha sido apoyada por varios gobiernos tanto municipales como también gobiernos provinciales y juntas parroquiales en este caso por ejemplo tenemos el municipio de Quito que hasta estos datos son hasta el año pasado impulsó algunos de los programas de apoyo a lo que es agricultura limpia en su cantón esta es en la parte rural de Quito en donde tenemos una importante producción de agricultura limpia tenemos aquí en la provincia de Guayas también tenemos a partir de el impulso de algunos de los gobiernos locales presencia de agricultura limpia en la provincia tenemos aquí esta es en la provincia de Tunguragua que es muy importante el aporte y el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno provincial ya desde muchos años las intensidades dan cuenta de mayor o menor concentración de agricultores que hacen agricultura limpia en esa provincia tenemos acá la provincia de Pichincha que como ustedes saben hace dos años si no me equivoco tres ya tuvo y tiene su ordenanza y que le está llevando adelante con lo que es Pichincha soberana y agroecológica y no solamente es la ordenanza sino que tiene toda una serie de programas y de esfuerzos de comercialización y de impulso a la producción para seguir impulsando y poniendo en práctica esta ordenanza estas son estas son algunas de los lugares y de las provincias en donde hay un énfasis de agroecología o de agricultura sana pero en donde la presencia de gobiernos locales ha sido muy importante para promover y garantizar no son todos los ejemplos son algunos hay varias ordenanzas no las he puesto la lista aquí pero existen en la provincia de la SUAY es muy fuerte las ordenanzas existen en LOJA existen algunas que ya hemos mencionado es decir hay algunos esfuerzos de legislaciones que ayudan a promover lo que es agricultura sana en el país hay un otro elemento y perdonen voy a ir rápidamente por el tiempo que acompaña lo que es la producción agroecológica o producción sana en el país y que tampoco se visibiliza y que tampoco los gobiernos locales saben mucho de la existencia y que tiene que ver con la comercialización de la producción agroecológica donde se comercializa donde se vende donde se consigue y bajo que formas ahí tenemos un cuadro que nos muestra que el 78% de la producción agroecológica se comercializa en ferias tenemos también bajo otras figuras como tiendas como en las mismas fincas a través de canastas a través de restaurantes pero un mecanismo importante tiene que ver con las ferias agroecológicas que son ferias campesinas de productores que directamente venden al consumidor tenemos aquí el siguiente cuadro que da cuenta de la distribución regional en donde es lo que existen más comercialización más en la sierra en la costa menos y con igual porcentaje también la amazonía con relación a la comercialización de la producción agroecológica esto es uno de los cuadros en donde ustedes pueden ver a mí me gustaría que ustedes lo puedan ver el número existe por ejemplo al menos hasta estos datos debe haber más más de 108 ferias de producción de comercialización agroecológica en el país algunas de esas deben estar en sus territorios tenemos aquí con qué frecuencia porque también se presenta que a veces las ferias agroecológicas son una vez al mes una vez al año cuando los campesinos salen por alguna feria por alguna festividad no es así hay ferias que tienen una permanencia mucho mayor entonces por ejemplo el 80% por ejemplo son ferias semanales eso es un dato importantísimo ¿quién está apoyando eso? ¿quién está promoviendo este vínculo consumidor productor? y este tipo de articulaciones requiere apoyo de los gobiernos locales en territorio no es posible que se sigan haciendo por iniciativas y solamente con gran iniciativa y amor de los campesinos productores porque todo esto que ustedes ven muy poco o en algunos casos excepcionales como los mencionados se ha logrado la incorporación de los gobiernos locales en otros casos 118 ferias que se realizan casi por iniciativa propia de los productores campesinos tenemos aquí también en números he puesto he puesto en bajo diversas formas que a veces nos permite visibilizar porque el objetivo de mi charla es visibilizar esta presencia y participación de esta manera de comercializar y de manera de producir en el país aquí están en algunas provincias están puestas ahí también los números están tipo de mercados tipos de ferias porque hicimos un cruce para mirar qué tipo de comercialización qué tipo de feria con qué frecuencia participación por ejemplo en mercados formales en emprendimientos si son ferias campesinas y son ferias estrictamente agroecológicas es decir donde sólo se comercializa agricultura agroecológica para poder visibilizar y entender de mejor manera el comportamiento de estos actores voy a seguirme saltando alguno de estos cuadros yo quiero concluir porque me parece que es fundamental ustedes van a encontrar en el libro lo fundamental de este libro es que visibiliza a estos actores pero al mismo tiempo presenta una serie de acciones y políticas que deberían y podrían ser realizados por los gobiernos locales si hay la voluntad política de apoyar a esta agricultura que cuida del ambiente que cuida de la nutrición de la población que ahorra divisas al país y que produce los alimentos que consumimos es una deuda pendiente ¿cuáles son algunas por ejemplo de estas políticas lamento que no se puedan mirar ahí pero por ejemplo tenemos el CEMPLADES tenemos la asamblea tenemos los consejos provinciales con diversas propuestas para programas proyectos para definiciones de líneas estratégicas para líneas de investigación para definición como líneas estratégicas en los planes de desarrollo territorial en donde que han sido planteadas por las organizaciones como políticas posibles sin embargo es decir aquí está por instituciones qué posibilidades de políticas se podría y se requiere hacer para apoyar a este sector y lo que yo he hecho aquí es subrayar y quiero retomar el primero que es reorientar el gasto público que también fue dicho ya por la presentación del Ministerio de Agricultura no se trata de decir que tenemos un presupuesto X para agricultura no es suficiente porque ese fondo para agricultura puede ir para el gran agronegocio o para la gran producción de exportación aquí estamos hablando de apoyar y fortalecer a quienes producen los alimentos en el país entonces necesitamos una reorientación esa es la primera política una reorientación del gasto público que priorice que privilegie la producción de alimentos en el país y por lo tanto que apoye a los actores encargados de la producción agroecológica o agrícola sana o diversificada en el país no pueden ser políticas únicas y homogéneas necesitamos investigación necesitamos acceso a mercados se necesita que en sus planes territoriales se incorpore la agroecología como una línea o la agricultura sana como una línea prioritaria de promoción necesitamos ya lo dijo el compañero presidente o director del Congope una de las deudas grandes y pendientes es la generación de información no tenemos suficiente información sobre agricultura familiar ni tampoco o peor sobre agricultura limpia en el país necesitamos información articulada que nos permite entender de mejor manera necesitamos involucrar a la academia en estos procesos de investigación y de mayor entendimiento y de visibilización necesitamos un seguro campesino claro que sí pero no puede ser solamente el seguro campesino que ya existe ahora a nivel del MAGAP necesitamos un seguro campesino que asegure una producción diversificada no solo monocultivo necesitamos plantas de producción de insumos de insumos orgánicos para lo que es la producción necesitamos un crédito pero lamentablemente el crédito al que pueden acceder los pequeños campesinos en la mayoría de los casos tiene como requerimiento el que se presente planes de producción de monocultivo eso no nos sirve para este tipo de producción agroecológica que es una producción diversificada entonces necesitamos pensar por fuera por fuera de lo que nos han hecho creer que es la única manera de hacer agricultura para priorizar valorizar visibilizar y apostar por los campesinos diversificados que nos garantizan los alimentos en el país ustedes van a encontrar más información en el libro pero creo que esto nos da algunas pistas compañeros del enorme potencial y la enorme esperanza que los campesinos del país tienen y requieren de ustedes de los gobiernos locales descentralizados compañeros muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos chau chau chau